Estamos con Jorge Dueñas, mejor conocido como Pirata, que el día de ayer perdió, nos olvidó traer el DEC. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó? Se me quedó el DEC en Guayaquil y llegué aquí pensando que tenía DEC en la maleta y se me quedaron todas las cartas con el que iba a jugar. No tenías DEC? No tenía DEC. ¿Y cómo quedaste quinto en el regional de Rigan? Fue más o menos como la Genki Amalo, con todo el mundo me dio un poquito de Nike. Se me ha parecido el Goliath, pero es un Gabo, ¿no? De Nike. ¿Qué jugaste y por qué? Jugué Sub-Terror, y bueno, lo principal, los tres gurú, las tres fiernes, la arquera y esta vaina que remueve. De ahí, eso fue los monstruos de Sub-Terror, con obviamente, los tres campos que están ahí. De ahí, eso fue Sub-Terror, que más Sub-Terror. Y las tres trampas que es lo mejor del DEC. La que le hace de 3000. Sí, se setea y todo eso es buenísimo. Ahora sí, empecé a jugar más monstruos. Jugué dos cuervos. Ya. Y jugué 3 hash. ¿Presís? Suficientes. De ahí, en las magias, jugué la Stravagan, que me la prestó Yugi. Ya. Esto fue, es muy caro de conseguir. Esto me ayudó Miguelón. Ah, me olvidaba de esto de Sub-Terror. ¿Qué es eso? Esto es para hacer el combo con Gurú y poner boca abajo. Ya. Johnny Suárez. Ya. Johnny Suárez. El Goblin. Johnny Patricio. Chris. Oye. Y aquí, la Solen, que también me la prestaron entre toditos, Alex. ¿Tres Solen? Sí. Eso es lo que fue de Maydeck. Esa es la que más valía. ¿Contra qué perdiste? Seguí un win. ¿Contra qué perdiste? Bueno. Perdí. ¿Contra qué perdiste, Maydeck? Perdí. ¿A qué andas? Contra... El Neck Sephra. El Pendulum Sephra. ¿El de Blade? Sí. ¿El segundo lugar? Segundo lugar. Segundo lugar. Y ahí jugué... De... Ah. ¿Esto? 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 Es cierto. ¿Nunca los utilicé? ¿Por ahí utilicé? En realidad, esto me dio el win contra mi match más difícil, que es el True Draco. Ya. Entonces... De aquí en el side. Tres surfistas. Tres surfistas para alters. ¿Quién me prestó los surfistas? El Goblin. Ya. El huevo. Ya. Esto que... Lo tuve que comprar. Esto me ha prestado Alex Salas. Alex Salas. Este es mío. Y Johnny Patricio Suárez. Arrecho. ¿Algún salón adicional a la gente? Al brother que está aquí, que me prestó en los campos. Está bonito. En especial. Y bueno, siempre agradeciendo a Dios. Y a ti. A Tim Fenix. Agradecimientos a todos. Aquí al juez. Sofro. También intervieron para que me presté knifes. Esto fue... Una locura. Armé lega aquí y... Te esperaba llegarte a lejos. Te esperaba llegarte a lejos. Te esperaba llegarte a lejos. ¿Cuál fue de tus match más difíciles? El True Draco. Es el match más difícil. Y el Cefra que me ganó. Y... Y... Alex Salas que empate en la última. Salaman difícil, ok. Salaman Grey. Nunca jugué contra el Salaman Grey. No. Ni una. Solo puro Orkus. Pendulo. Sky. ¿Qué era lo mejor contra el Orkus? Lo mejor contra el Orkus. Dansega. Ah, y me tocó jugar contra el Press. Contra el True Draco. No sale. Felicitaciones, Jorge. Y esperamos seguirte bien en el top. Gracias.